RSM, muchísimas gracias, me trataron muy bien chicos, les cuento la producción. Me sorprendiste, vos sabés que yo estaba mirando, yo te esperaba vestido así, pero cuando vi que saliste así dije, wow. Y ellos me pidieron que me hiciera. Me encantó, aparte me gustó cuando te diste la vueltita así y moviste la colita, así muy. Ale, yo tengo algo que decir, ¿por qué no me llevaste a mí? Porque a mí, ¿querés que te diga una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Sí, rápido, a ver. Que yo tengo que confesar una cosa, me pasan cosas con Claudio Pérez, estoy tan enamorada porque es tan dulce. ¿El periodista de RSM? Encima le hice una canción, tengo una canción, me encantaría cantársela un día. ¿Le hiciste una canción a Claudio Pérez? ¿Te gusta Claudio Pérez, el periodista? Es un dulce de leche, estoy enamorada. Y un coctilino le vas a encontrar siempre. ¿Sí? ¿Y qué pensás hacer para eso? Y nada, bueno, me gustaría, bueno, cantarle un pedacito de la canción. Porque yo escuché, no, yo escuché que estás pensando ir al canal, esperar para afuera y acosar. Claudio Pérez, yo te voy a perdonar porque el día en RSM que hablaste mal de mí, diciendo que hay que sacar estos idiotas de la televisión, refiriéndote a mí por lo de Palermo, yo me puse a llorar en mi casa porque la verdad que la persona que menos me esperaba una agresión era de vos porque estoy enamoradísima de vos. Entonces, bueno, si vos no me das bola y no me contestás, yo te prometo que voy a ir todos los días a la puerta del canal a buscarte con un ramo de flores. Ah, bueno, bueno. Pero mi vida, acá el que te tiene que dar las flores es él. ¿Qué es él? Vos sos la nena acá. Sí, bueno, pero él no me da bola, parece. Bueno.